En el programa de hoy tenemos como invitado a Juan Gonzalo de Ángel, fundador y propietario de TV Agro, el primer canal de televisión especialmente diseñado para educar e informar de manera entretenida con todo lo relacionado con el sector agropecuario, resaltando la responsabilidad social y el respeto por el medio ambiente. Juan Ángel es un profesional, ingeniero mecánico de formación, pero que ha dedicado gran parte de su carrera al mundo audiovisual y de la televisión. Su visión de futuro ha permitido que a día de hoy TV Agro sea un canal de referencia a Latinoamérica y cuente con más de un millón y medio de seguidores en YouTube. Hoy estamos aquí principalmente para hablar de el primer canal de televisión sobre el medio rural. Y sin más, Juan Gonzalo, muchísimas gracias por participar en Agricultor Digital y después de esta breve introducción me gustaría que nos contaras cómo te definirías tú y qué te llevó a dedicarte al sector agrícola. Bueno, en realidad sí tengo negocios agrícolas, pero mi enfoque en TV Agro es en el sector de la televisión. Obviamente televisión en el mundo agrícola. Yo me inicié en el servicio de televisión por suscripción. Y luego a través de él, pues vi la necesidad que en Colombia, donde he operado este negocio, no había un contenido enfocado hacia lo que realmente la gente en nuestra región necesita o requiere. Y proveíamos varios canales de televisión, pero con un contenido de otros países, en varios idiomas. Y vi la necesidad de fundar TV Agro, un canal temático enfocado solamente en temas agrícolas para complementar la gama de otros diferentes temas que dábamos por las redes. TV Agro inicialmente era un uso exclusivo de la empresa de suscripción de cable que luego vendí. Y como tuvo buena acogida, nos fuimos expandiendo a otras empresas, a vender a otras empresas iguales a la nuestra en Colombia y luego a otros países del mundo. Genial. Después hablaremos un poquito más en detalle de eso. Pero antes de pasar a la temática principal del programa, como siempre, a las personas que nos escuchan, os invito a que os suscribáis a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vamos publicando. Hemos habilitado, como sabéis, una sección a la página web para que podáis mandarnos vuestras preguntas, sugerencias, comentarios, con idea de realizar después una sección específica donde le daremos respuesta. Por supuesto, os podéis poner en contacto con nosotros a través del email info arroba agricultordigital.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Desde Agricultor Digital agradeceríamos mucho una reseña de valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para posicionarnos en buen lugar y que podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Sin más, Juan, vamos a pasar un poquito a que nos cuentes más acerca de TV Agro. Y para empezar, me gustaría que nos contaras cuáles fueron esos orígenes, un poquito más en detalle. Sí, bueno, el origen, como ya te lo había explicado, era la necesidad de crear contenido más local, más para el interés de la clientela. Nuestros servicios de televisión de suscripción los prestamos en pueblos, en zonas más rurales, ¿no? Y pues se me ocurrió la idea de no existía ese tipo de contenido. Había contenido de noticias, de música, de pelis, de películas. Y dije, bueno, voy a crear un canal de agro. Y empecé a buscar apoyo a universidades, en entidades enfocadas al agro, como el Ministerio de Agricultura, inclusive las embajadas de varios países que difunden su contenido agrícola. Y tuvimos bastante apoyo desde el principio. Eso nos dio un impulso para crear el canal. Claro. Entiendo que el sector agrícola, agroalimentario y ganadero ahí en Colombia tiene un peso muy importante. Y de ahí que detectar esa necesidad tan grande de crear un contenido para esas personas que estaban interesadas en el tema, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que se acaba de decir. Es el punto. Colombia es un país donde el sector agrícola pesa mucho y, por ende, pues este canal ha tenido muy buena acogida y mucho apoyo, ya que va a ser de utilidad a una parte importante de la población que se dedica a este negocio. Qué bueno. ¿Y cuál ha sido la evolución del canal desde que comenzó hasta el día de hoy? Bueno, la verdad que el canal ha tenido un éxito rotundo. Sorprendentemente a veces en los aeropuertos, en los sitios, la gente pues me felicita por el canal y cualquier persona que habla a uno siempre habla maravillas del canal. Me gustaría que me lo criticaran inclusive porque eso me ayudaría a mejorar, pero en realidad que la gente habla muy bien de él. Y a raíz de eso, pues también hemos ya entrado a otros países donde también la acogida sea muy buena. El canal por ahora está en castellano, pues nuestros mercados son países de habla castellana. Y digamos que inicialmente, como comentabas, empezasteis en lo que es una televisión de suscripción para posteriormente pasar a otros canales, como en este caso lo que vamos a hablar ahora, que es YouTube, ¿no? ¿Por qué decidisteis utilizar medios de difusión libres en lugar de por suscripción en contra de lo que normalmente se solía hacer cuando apuestasteis por YouTube? Sí, bueno, en un principio yo también pensaba que era libre YouTube, pero es libre para el que ve, pero los que subimos contenido ahí tenemos una retribución por la publicidad. pues realmente ya el concepto de canal de televisión es más amplio y ya lo que cuando uno está en este negocio, lo que uno tiene que tener es como una plataforma o un medio de contenido que debe ir por muchas plataformas. Entonces, la televisión por suscripción es una de ellas y cada día coge mucha más importante otras plataformas como YouTube y las redes sociales en general han ido cogiendo fuerza con nosotros empezamos temprano en eso y ya llevamos un recorrido y en este momento YouTube es uno de nuestros mayores generadores de ingresos. ¿Sobre qué año más o menos comenzasteis a compartir contenido en YouTube? Porque estamos llegando como al quinto año, sexto año ya en YouTube. Sí, sí, la verdad que sin duda fue una apuesta muy inteligente. Quizás no sabíamos el potencial que tenía YouTube o que iba a tener como a día de hoy, pero lo que estaba claro es que son medios de comunicación que se van a imponer frente a los convencionales y tenemos que saber aprovecharlos como tal. Entonces, bueno, pues sin duda fuisteis visionarios y por eso el éxito que habéis tenido. Ya nos has contado un poquito, ¿no? Pero me gustaría que nos contara. No, que te iba a agregar que realmente lo que opinaban algunas personas generales de contenido era que subir algo a YouTube era regalarlo, ¿no? Y es muy fuerte subir algo que lo vea alguien sin... Pero no, en realidad es tan ventajosa esa plataforma y llega a tanta difusión que aunque te paguen menos, lo ves mucha más gente y tiene más acceso a muchas personas. Entonces, al final termina siendo mucho más importante. Efectivamente. De hecho, lo que te comentaba a continuación era eso, ¿no? Que cuáles han sido esas claves para conseguir más de un millón de seguidores en YouTube, creo que ya más de un millón y medio, a través de un canal relacionado con el sector agrícola, ¿no? Que a priori puede ser un nicho que no todo el mundo puede tener interés. Sí. Bueno, nosotros estamos creciendo más de mil suscriptores cada día y el día de hoy estamos en un millón cuatrocientos noventa mil. Pues la estrategia es más como tratar de crear una especie de biblioteca agrícola y tratar de cubrir cada tema. Entonces, un estudiante de agronomía o un veterinario, pues va a requerir muchos temas. Entonces, si tienes una biblioteca muy extensa, pues siempre vas a estar ahí en las pantallas. Pero a mí me comentan, inclusive estudiantes de la universidad, que los profesores ponen como tareas ver en YouTube videos de TV Agro. Pero bueno, sin duda, para todas las personas que nos ven a nosotros y no lo conozcan, os animo a que visitéis el canal, a que os suscribáis, porque el contenido, sobre todo, es de una calidad tremenda, pero no solamente a nivel de los contenidos con metal, sino a nivel audiovisual. Al final es como lo que es, ¿no? Una televisión, pero dedicada a la agricultura. Y eso quieras que no, esa calidad audiovisual, esa calidad del contenido, hace que crezca esa velocidad y que, por supuesto, siga creciendo con el tiempo, que al final el sector agrícola es infinito en muchos sitios. Sí, gracias. Pues sí. La idea también es ser más específicos en los temas. A veces, en un solo programa, se hace cubrir como varios temas, o sea, y hemos decidido para ese tema de YouTube y de otras plataformas que vamos a llegar muy específicos, porque a veces la gente cuando va a YouTube es porque no tiene como, no tiene tiempo de sobra. Entonces, quiere, a través de Google o tal, averiguar un tema, cómo funciona esto y tal. Entonces, nosotros estamos tratando de que ese contenido sea específico y que vaya como directo al grano de una manera didáctica. Claro, claro. Súper interesante. Casi como un servicio. Claro. Y bueno, ya nos has comentado un poquito, ¿vale? Pero me gustaría que sí que nos dijeras en qué países tenéis presencia actualmente, ¿vale? Y qué podemos esperar de TV Agro en el futuro, ¿no? Quizá contenido en otros países, que ya sea algo. Cuéntanos. Bueno, estamos en 16 países. La lista la tengo acá. La puedo leer, ¿no? Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Estamos en unos 16 países y, bueno, la verdad que ahora estamos creando contenido en inglés y pronto queremos ya lanzarlo en forma para tener mucha mayor cobertura, ¿no? Con el idioma inglés. Este programa no sería posible sin la colaboración de Agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieres más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Hemos viajado también mucho, hemos estado, pues en un principio solo producíamos acá a nivel local, pero tuvimos, hemos recibido apoyo del gobierno francés, alemán. Entonces hemos viajado patrocinados por ellos a Europa. Hemos estado en España, hemos estado en Francia, en Alemania, en varios países europeos y hemos creado pues un contenido que también es de interés. España también pues tiene mucha, mucha, pues tenemos muchos suscriptores. Bueno, los 16 países que le dije ahora son a través de la plataforma de televisión por suscripción. Efectivamente. Por YouTube, pues eso no tiene fronteras. Ahí está. Y España es una, en España hay bastantísimos suscriptores de TV Agro. Creo que, a ver, el primer país es Colombia, en los suscriptores. Luego, Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay 45 millones de habla hispana. Claro. Y el tercero es España. Qué bueno. Más que México tenemos. Espero que después de esta entrevista se armas aún. Gracias. Entonces, nos gusta mucho ir a España a filmar cómo se producís vosotros los jamones. En fin, hemos hecho programas de trufas, de naranjas. Hemos ido a Almería a ver el tema de los tomates. Hemos estado transmitiendo, pues, produciendo en Galicia sobre el tema de los mejillones. En fin, muchos temas muy interesantes de España y seguiremos yendo porque, la verdad, en España hay muchísimos temas. Este año tenemos el proyecto de África, donde no hemos estado aún. Y, bueno, ya tenemos los contactos y estamos trabajando un poco. La visitamos, empezamos por Kenia. Nos entramos un poco a Ruanda, Burundi, donde creemos que podemos encontrar bastante tecnología. Hemos sido invitados muchas veces al Brasil. Hacemos viajes largos de uno o dos meses, donde hay muchísimos temas. Y también hemos ido al sureste asiático, ya que, pues, el clima es el mismo tropical nuestro. Ahí está, ahí va a llegar yo ahora. Son culturas milenarias, entonces, hay mucho que aprenderle a los asiáticos. La gente del sureste asiático ha encontrado formas que hemos llegado acá y las hemos emitido de sistemas diferentes de producción, de ganadería, de agricultura, que son fascinantes. Entonces, entiendo un poco lo que podemos esperar de TV Agro para el futuro, ese crecimiento, esa expansión, esos contenidos en nuevos países, que os permitan seguir posicionando a vuestro canal como el canal de referencia en cuanto al sector se refiere. Sí, sí, sí. Esa es. Genial. Exactamente, pues, es nuestro objetivo. Qué bueno. Pues, nada, aquí en España, como sabes, ya te lo dije cuando hablamos antes de la entrevista, tenéis vuestra casa. Y si yo puedo ayudaros en algo, yo encantado de demostrar también lo que hacemos por aquí, por la zona centro, que también hay una agricultura y una ganadería muy importante e interesante que otras personas del resto del mundo puedan conocer. Y sin más, Juan Gonzalo, vamos a pasar a la parte final de la entrevista. Vamos a hablar un poquito de contenidos un poco más generales, pero que estoy seguro que tú también estás muy al día del tema y que tu opinión seguro que viene muy bien para encontrar respuestas que nos permitan seguir avanzando en este sentido. Siempre digo en cada programa que soy un fiel creyente de que el sector agrícola, agroalimentario, tiene la llave para ser ejemplo y liderar en el cambio que el planeta y la sociedad necesitan. Y por ello te pregunto lo siguiente. A día de hoy, como sabes, tenemos ciertos problemas en el sector, entre ellos el cambio climático. ¿Cómo crees en tu experiencia o en tu opinión que nuestro sector, el sector agrícola, el sector agroalimentario, puede contribuir de forma positiva en relación a este cambio climático? Bueno, la idea es esa, nuestra misión es transmitirle al agricultor, a las personas que están en el agro, las mejores técnicas, siempre enfocadas a la protección de nuestro planeta, de lo que vamos a dejar a nuestros pequeños, a nuestros nietos, de dejar un planeta mejor habitable y sin tantos problemas de cambio, de calentamiento global y tal. Entonces, pues, nuestro granito de arena es ese, ¿no? Encontrar, ayudarles a que optimicen sus sistemas de producción, transmitiéndole pues todas estas nuevas tecnologías digitales también, que en eso estáis vosotros, ¿no? Nosotros también tenemos como misión, pues, colaborar en que ese agricultor se vuelva más digital y que utilice, pues, todas estas herramientas nuevas de georreferenciaciones, de manejos ya más sofisticados. Diferenciales, agricultura de precisión. Exacto. Todos esos temas, pues, nosotros estamos siempre encantados de producir para bien de la agricultura y para bien, obviamente, del cambio, pues, del ambiente, del medio ambiente. Sin duda creo que la transmisión de la información correcta es lo que nos va a permitir tomar decisiones que contribuyan positivamente a este calentamiento global. Así que, una gran misión la vuestra. Y aquí en España, no sé en Colombia o en los países de Latinoamérica, como qué situación habrá en este sentido, pero actualmente nos encontramos en una situación en la que el precio que percibe un agricultor por los productos que produce muchas veces no es el correcto, no es el justo. Y, por contraposición, una persona cuando va a comprar un supermercado sí que paga un precio elevado por un producto. Entonces, en Agricultor Digital, si empecemos la pregunta a las personas que pasan por aquí, ¿de qué propondrían ellos para intentar mejorar esa transición de valor en la cadena agroalimentaria para que el agricultor perciba un precio justo por los productos sin que el consumidor pague un extra por ellos o, digamos, se equilibre un poco esa balanza? Bueno, aparte de optimizarse en la producción a través de mejores tecnologías que uno promueve también, ahí ya han venido apareciendo herramientas como las ventas online del producto, o sea, tratar de que la comercialización se agilice más y no haya intermediarios que no solo pueden inclusive deteriorar el producto, sino además encarecerlo. Entonces, si el agricultor tiene acceso a herramientas que le permitan comercializar directamente, eso yo creo que puede llegar a construir bastante a un mayor ingreso. Claro, sin duda. Durante la trayectoria que tienes trabajando con TV Agro, estoy seguro que has tenido contacto con muchos ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, profesionales del sector y para mí es muy importante también que las personas que pasan por aquí nos cuenten que, en su opinión, qué papel ha de tener o tenemos que tener los ingenieros agrícolas, agrónomos, en esa producción y comercialización de los productos en el presente y en el futuro. Bueno, como más o menos la idea que expresaban los ingenieros agrícolas, cada día en la universidad pues van obteniendo conocimientos que les permiten usar herramientas sofisticadas. Ahora pues es bastante interesante el horizonte nuevo porque ha venido pues la integración de nuevas herramientas, de sistemas geográficos, de drones y también pues ya hay una difusión, no solo de TV Agro, sino a través de todo este internet de tanto conocimiento y un ingeniería agrícola pues ya tiene muchísimo más acceso a experiencias de países lejanos, de personas, de gurús, por decirlo así, de ciertos temas agrícolas productivos, pues ya hay como una integración más activa y un ingeniería agrícola pues tiene todo el acceso a este conocimiento. Genial. Y bueno, para terminar siempre hago una pregunta y es que al final pienso que uno de los cambios que debe producir la agricultura es un cambio de mentalidad, ¿no? Preparar a agricultores para el futuro y por ello pregunto qué características debería tener un agricultor digital, entendiendo a agricultor digital, un agricultor de la era digital, ¿vale? Un agricultor que tiene presente y tiene futuro, no solamente que lleve un smartphone, eso no es un agricultor digital, sino un agricultor es el agricultor de la actualidad y del futuro. ¿Qué características, en tu opinión, debería tener este perfil? Bueno, es que el agricultor tiene que evolucionar hacia ese esquema de trabajo digital y avanzado porque es un mundo competitivo y si tú no estás siempre el mejor, el más avanzado en calidad y en productividad pues se va quedando atrás y sale el negocio. Entonces, el agricultor digital, como lo interpreto yo que es un agricultor digital, es esta persona que se aprovecha de estas herramientas para poder estar competitivo, inclusive a nivel internacional. Ya cada día se abren más las fronteras, ya se firman tratados de libro comercio y ya nos toca, en países que tienen diferencias laborales y todo, tenemos que evolucionar de manera de que la sofisticación sea al máximo y permita no salir del negocio debido a que en otros países se han preocupado por avanzar y por implementar técnicas avanzadas de producción. Qué bueno, además que uno de los objetivos de esta iniciativa de agricultores digitales es precisamente eso, ¿no? Hacerles ver que o se cambia la manera de hacer las cosas o, como tú me dices, tendrán que salir al negocio. Los negocios, como dices tú, son competitivos. Se produce una selección natural entre las personas que lo hacen bien y los que no lo hacen también. Entonces, bueno, pues al final hay que estar en la brecha de todo el nuevo conocimiento y sin duda existen plataformas a día de hoy para estar en la brecha de ese conocimiento, tanto como TVA Oro, como Agricultor Digital y otras muchas. Cada vez hay menos fronteras que te protegen la ineficiencia, porque el mundo tiende a globalizarse, ¿no? Claro. Entonces, si no estás en la punta de la tecnología, pues estás en desventaja. Genial. Y bueno, para terminar, la última pregunta, que me hace especial ilusión, hay que decirlo, porque no sé a quién me puedes recomendar, pero me gustaría que nos recomendaras a alguna persona que pienses que tiene mucho que aportar en un programa como este. Bueno, conozco varios. Te puedo enviar por correo a algunas personas de bastante conocimiento, claro, con mucho gusto. Acá no tengo... ¿Me voy a poner algún ejemplo? Vale. Estupendo, pues yo estaré encantado. Bueno, conozco... Seguro que tú eres internacional. Sí. Un señor que llamas Ciro de León. Un señor bastante interesante. Te envío el contacto y sería un buen reportaje. Genial. Pues después nos ponemos en contacto y... Estupendo. Pues nada, hasta aquí la entrevista. De verdad, muchísimas gracias por participar en Agricultor Digital. Para mí es un honor poder tener ejemplos de personas que apuestan por el sector, que apuestan por compartir conocimiento a través de los medios audiovisuales y encima de la forma que lo estáis haciendo vosotros. Sin más, como te digo, Juan, agradecerte profundamente que hayas estado aquí y para todas las personas que puedan interés en contactar con TV Agro o saber más acerca de lo que hacéis, ¿dónde pueden encontrar? Bueno, tenemos una página que es www.tv.agro.tv y pues ahí hay buena información de nosotros para contactarnos, etcétera. Y ya pues el contenido está en YouTube, en nuestro canal. Bienvenidos, suscríbanse, denle likes, por favor. Los comentarios son bienvenidos, inclusive los negativos también nos gustan porque nos hacen caer en cuenta de errores. Y también, bueno, a vosotros muchas gracias por esta entrevista y quiero decirles pues que dentro de nuestra misión está promover también las tecnologías nuevas y cualquier cosa que vosotros necesitéis del canal, algún contenido en especial, estamos muy abiertos a colaborar con vosotros. Tomamos la palabra. Espero que tanto vosotros podéis viajar pronto a España para conocernos como ojalá nosotros viajar a Colombia, a Latinoamérica, donde hiciera falta para conocer aquel mundo y seguir aportando contenido en este sentido. Entonces, bueno, pues lo dicho, agradecido. También muchas gracias a todas las personas que habéis llegado hasta aquí, hasta el final de la entrevista. Eso dice ya muchos de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con la misma y por supuesto que os esperamos en las siguientes. No os olvidéis seguir aportando vuestro granita de arena para dignificar en el día a día la figura del agricultor y seguir posicionando al sector en el lugar que le corresponde. Nos vemos la semana que viene.